Dos años después de la irrupción de la pandemia del COVID-19, Europa podría entrar pronto, en un largo periodo de tranquilidad, gracias a los altos porcentajes de población vacunada, la escasa virulencia de la variante Omicron y el fin del invierno. Así lo aseguró la Organización Mundial de la Salud este jueves. Este contexto, que hasta ahora no vivimos en esta pandemia, nos da la posibilidad de un largo periodo de tranquilidad y un nivel de defensa de la población mucho más alto ante cualquier resurgimiento de la transmisión, incluso con una variante más virulenta. Este periodo de una mayor protección debería verse como una tregua que podría traer una paz duradera. Es una tregua que podría traernos una paz duradera, comparó el responsable. Pero esta situación solo perdurará si la inmunidad se preserva, es decir, si continúan las campañas de vacunación y se vigila la aparición de nuevas variantes, a la vez que pidió a los gobiernos que sigan protegiendo especialmente a la población más vulnerable. La región Europa de la OMS incluye a 53 países, algunos de ellos situados ya en Asia Central. En todos ellos, los contagios se han disparado debido a la variante Omicron. La semana pasada, la región registró cerca de 12 millones de casos nuevos, según la Organización Mundial de la Salud, el número más elevado desde el inicio de la pandemia hace dos años. Para Noticias 12, Luisa Centeno.